El pueblo deslizo de Dios Que abre hoy sus puertas Pueblo que canta y será En tierra guadalupana Le recibimos con amor y esperanza Pastor y amigo que nos guía la paz En el camino de la misericordia Tú nos convocas a amar Tú nos convocas a amar El pueblo deslizo de Dios Que abre hoy sus puertas Pueblo que canta y será En tierra guadalupana Eres Francisco con honor a rebaño Que nos anima a abrir en el corazón La puerta grande que nos lleva al camino Del amor y del perdón Del amor y del perdón El pueblo deslizo de Dios Te abre hoy sus puertas Pueblo que canta y será En tierra guadalupana Te recibimos con los brazos abiertos Con la confianza que nos da tu amistad Tu bendición te agradecemos con gozo Cuenta con nuestra oración Cuenta con nuestra oración El pueblo deslizo de Dios Que abre hoy sus puertas Pueblo que canta y será En tierra guadalupana Eres pastor y amigo siempre sencillo Ejemplo vivo de humildad y de amor El mensajero que nos trae presuroso La buena nueva de Dios La buena nueva de Dios El pueblo deslizo de Dios Que abre hoy sus puertas Pueblo que canta y será En tierra guadalupana En tierra guadalupana El pueblo deslizo de Dios Que abre hoy sus puertas Pueblo que canta y será En tierra guadalupana El pueblo deslizo de Dios 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 El pueblo deslizo de Dios